virtual UNIPE Federal 2021, en la que hay un montón de actividades, debates, conferencias, presentaciones de libros. Ahí está, perfecto. Durante estas actividades, hoy tenemos el gran honor de contar con el profesor Federico Brussone con esta actividad denominada La Primavera Árabe, una aproximación factual y comparada, en donde voy a presentar al profesor Federico Brussone. Él es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Historia Islámica y Lengua Árabe, en la que se forma desde 2001. Participó en distintos seminarios internacionales de papilología y numismática islámica. Es jefe de trabajos prácticos en esta alta casa de estudios y dicta las materias Sociedades Islámicas I, Sociedades Islámicas II y Humanidades Digitales. Es docente de árabe clásico y árabe literario moderno en diversas instituciones. Así que le vamos a dar paso a Federico, muchas gracias a todos y todas por estar presentes aquí, y muchas gracias Federico. Bueno, muchas gracias Belén. Había un dato ahí de la biografía que te pasé, que en realidad este era muy pequeño, pero quizás tuviera una importancia particular para esta charla, que es el dato de la fecha del nacimiento, ¿no? 1985. ¿Por qué este dato es importante? Ustedes van a oír hablar hoy, digamos, de la historia de la famosa, ¿no? Esta revolución del jazmín, revolución tunecina de 2011, ¿no? Es que es un evento que seguramente ustedes hayan sentido, por supuesto es un evento de la historia relativamente reciente, y con el cual yo tuve contacto personal justamente el año 2012 cuando fui a Túnez a participar del V Seminario Internacional de Papirología Árabe. Yo simplemente iba para asistir a esta reunión, sin embargo me topé con esta realidad, la realidad de un país que había, digamos, experimentado muy recientemente una transición a la democracia, o por lo menos había logrado, digamos, derrocar el gobernante autoritario que había regido los destinos de este país por más de 23 años, por más de 23 años anteriormente, lo cual fue para mí una experiencia, digamos, chocante en algún punto, porque, como bien decía, habiendo nacido en el año 1985, yo soy perteneciente, digamos, a estas generaciones de ajertinos para los cuales la democracia ha sido un dato de la realidad. No ha sido, digamos, esto una experiencia, o sea, el haber obtenido la democracia no ha sido una experiencia, digamos, que se haya producido en su lapso de vida, ¿se entiende? Entonces, el ver ese proceso en primera persona desarrollándose como un proceso viviente, de algún modo atrajo mucho más mi atención, me permito decir, incluso que lo que estaba sucediendo, por otro lado, un evento académico importante, sin duda, pero que en verdad, digamos, el marco lo excedía, ¿no? El marco, bueno, eso fue una opción, por supuesto, ¿no? De los organizadores de este seminario internacional, hacer este evento en Túnez, capital de Tunisia, justamente para promocionar a esta democracia naciente, pero ciertamente este marco era, digamos, excedía mucho el evento. Bien, esa fue mi aproximación personal a esta cuestión, que es la que vamos a tratar ahora. Lo que les estoy presentando aquí en la pantalla, que espero que todos puedan ver bien, espero que nadie necesite utilizar los anteojos para ver, porque si les parece la letra demasiado chica, prontamente va a haber letra más chica todavía. Entonces, yo espero realmente que se vea bien. Lo que tengo aquí a la derecha es el esquema de la charla que vamos a escuchar hoy y ahora. Les voy diciendo de qué va a tratar la charla, de manera que, digamos, si no es lo que ustedes esperaban, puedan retirarse a tiempo. En esta charla vamos a oír, vamos a hablar de cómo se llega a este episodio de la historia reciente, que fue la Revolución Tunesina, el 14 de enero de 2011, y, digamos, para ello, yo tenía pensado una idea de charla que, digamos, de algún modo se refleja en el título, que dice La Primavera Árabe, una aproximación factual y comparada, es justamente la parte comparada a la que, de algún modo, la elaboración del guión de esta charla queda un poco relegada de lado y, de hecho, va a quedar para la discusión. Aquí vamos a tener, más que nada, una aproximación factual. Son muchos los hechos, de manera que, más que nada, lo que voy a hacer es leer de este guión que he preparado, porque realmente son una cantidad importante de fechas, nombres, hay algún mapa por ahí también, datos, a los que voy a intercalar con imágenes, imágenes que podemos también discutir brevemente y que les va a dar pie a ustedes de poder hacer todas las preguntas que ustedes deseen. De manera que, si alguien desea interrumpirme en medio de la charla, no hay ningún problema. Justamente las imágenes están para eso, para crear momentos de pausa, los cuales ustedes pueden participar de la discusión y hacer cualquier pregunta del caso. No, digamos, este no hay problema. Hay muchas cosas que vamos a dejar por sobreentendidas, que hubiera sido interesante quizás abordarlas, pero probablemente hubiera conducido eso a un exceso de uso de tiempo, ¿no? Por ejemplo, explicar, no voy a explicar acá de qué se trata el Islam, ¿no? Pero tenemos que entender que se trata de un proceso político del que vamos a hablar, que transcurre en un país islámico, ¿no? Un país de mayoría musulmana. Es un dato que no se puede dejar de tener en cuenta. Eso es indudable. Sin embargo, no viene al caso explicar desde el principio de qué se trata el Islam. Eso, si ustedes quieren, si tienen alguna pregunta puntual, por supuesto que podemos abordarlo. Justamente, digamos, este profesor de Historia de Sociedades Islámicas debería ser, digamos, mi metier y mi obligación poder explicarlo de manera sucinta. Por un lado, ¿no? Después, por otro lado, la charla la he dividido en dos capítulos. Los dos capítulos en realidad presentan una continuidad muy grande entre sí, y en realidad es un solo capítulo, solamente por un cambio de ritmo que sucede entre el primero y el segundo, lo se divide en dos. El primero es Tunisia, el camino a la democracia, ¿no? En el cual se va a tratar de explicar la historia de este país, Tunisia, con la que Argentina, por otra parte, tiene una relación muy importante, una relación diplomática y comercial muy importante, en la larga duración. En cuanto a la segunda parte, los hechos de la revolución, se va a tratar de, digamos, de explicar qué es lo que sucedió a partir de 2011 con algún nivel mayor de detalle y, digamos, poniendo la lupa en algunos eventos políticos particulares. Esa es simplemente la explicación del esquema de esta charla y, si les parece, sin más, pasaremos a avanzar con las diapositivas. No sé si hay alguna pregunta previa o consulta. No, perfecto. Bueno, a ver si funciona esto. Muy bien. Se pudo ver, ¿no? Acá la segunda diapositiva. Perfecto, perfecto, sabe, Federico. Ahí, sí. Ahí veo a Silvia, que está acercándose al monitor. Pido mil disculpas porque, bueno, la letra, digamos, va a ser muy chica. Bueno, entonces, primeramente les quise acercar un mapa de este país para tener una primera aproximación geográfica a la cuestión. Como pueden ver, es un país de dimensiones amplias que parece, digamos, comparativamente reducido en relación con los demás países de la región que ocupa, de la cual vamos prontamente a hablar, el Maghreb, la zona del norte de África. Sin embargo, la extensión de este país no debe ser minimizada. Aquí tenemos un mapa político que tiene la división en las distintas gobernaciones de Tunisia. Y nosotros, no sé si se llega a ver el crucero, el puntero, perdón. Nosotros aquí vamos a tener distintas regiones muy diferenciadas en este país. Por un lado, aquí no sé si se llega a ver la capital, Túnez, que para los que les interese la historia de la antigüedad, queda en las inmediaciones de la antigua Cartago. Cartago, de hecho, hoy en día es un suburbio de Túnez, es un arrabal que se puede visitar y en el que se puede acceder en un tren suburbano que posee esta capital. Todo lo que es la zona del norte, sobre todo el noreste, va a ser la zona más rica del país. Luego tenemos una serie de ciudades costeras, de la cual tenemos acá, Subusa, Monastir, Mahdia, Sfax, Sfax, que va a ser llamada la capital del sur. Y tenemos, por un lado, una región que es la más meridional, que es una región prácticamente desértica, una región que incluye parte del desierto de Sahara. Tenemos una región central con las ciudades de Habez, y Hufza, que va a ser el centro minero del país. Tenemos aquí el centro geográfico, que es Siribusid, localidad de la cual van a escuchar reiteradas veces, porque va a ser el centro de la revolución, en Túnez. Aquí tenemos la localidad de Qasrin, que va a ser el centro industrial, y el lugar de una famosa batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Y, digamos, a partir de allí, a partir de Tazarín, aproximadamente al norte, a partir de Cairagüán, más bien, aproximadamente al norte, va a ser la región septentrional del país. Mientras que de Cairagüán para abajo, para el sur, vamos a tener la región meridional del país, las cuales se van a diferenciar inclusive en el dialecto. El dialecto, digamos, tunecino, presenta dos variantes con ligeras diferencias fonéticas en una región del país y la otra. Cairagüán también es un punto interesante por haber sido la antigua capital, la primera capital de la provincia, digamos, dentro del califato islámico, de Ifriqía. Pero no vamos a hablar tampoco del pasado tan remoto. Por lo menos no del pasado remoto islámico. Aquí simplemente voy a despachar muy rápidamente una cuestión del pasado de Túnez. Voy a leer más o menos. ¿Qué dice? Cuando se analiza el fenómeno de la transición tunecina hacia la democracia en clave de excepcionalidad o excepcionalismo, podremos haber dicho, muchas veces se aduce la cuestión de, bueno, repito aquí la palabra, excepcional continuidad histórica del Estado tunecino. Hay quienes hacen remontar el Estado tunecino a Cartago o, cuanto menos, a la provincia romana de África. Elementos de continuidad indudablemente existen, pero la historia del Estado tunecino moderno se debe hacer comenzar con la disolución del Imperio del Mojade, bueno, del cual tenemos su lapso de duración, ¿no? Desde 1130 a 1269. Ese fue el último de los estados imperiales que pretendió reunir en un solo dominio el Magreb, región del mundo islámico que comprende los actuales Marruecos, Argelia y Túnez, y supo históricamente extenderse hacia la península ibérica y Sicilia. Culturalmente, esta región, el Magreb, se caracteriza por la prevalencia de Islam sunita en su variante maliquí, que es una de las cuatro escuelas de jurisprudencia ritual del Islam. Bien, y acá les dejo un mosaico del Museo de Bardo, del Museo de Le Bardo, que es un antiguo palacio de verano de los Bays, ya vamos a hablar muy pronto de quiénes son los Bays, de gobernantes locales de Túnez, que es un museo actualmente, y que contiene una colección de mosaicos realmente impresionante, que la van a ver todo el tiempo, digamos, en la Wikipedia, cuando ustedes quieran consultar artículos sobre la historia de la antigüedad, y en este caso es un mosaico que elegí simplemente por una referencia clásica. Este mosaico representa a Dionisos, el dios Dionisos, junto a su pantera, en un barco. Es una escena famosa, en realidad, del himno mérico a Dionisos, en la cual, digamos, este dios se manifiesta a unos piratas que le han capturado, y los piratas tratan de escapar del barco, al tratar de escapar del barco, y caer en las aguas del mar, se convierten en delfines, ¿no? Acá está la cita, Bueno, eso quiere decir, bueno, todos saltaron al mismo tiempo, cuando lo vieron, hacia la mar salada, y se convirtieron en delfines. Aquí tienen, digamos, una pequeñísima muestra de lo que es el legado histórico de Túnez, estos son mosaicos de periodo romano, y que, digamos, adornaban las villas y las residencias de miembros de la aristocracia romana en esta provincia, la provincia de África, cuya capital, en tiempos romanos, volvió a ser nuevamente la antigua ciudad de Cartago, reconstruida. Bueno, no vamos a hablar de ese tema, no quería hablar de la remotísima antigüedad, simplemente quería despacharla en una sola diapositiva. No sé si había alguna pregunta al respecto. Siempre voy a hacer estas interrupciones. Perfecto, gracias. Y disculpen si los aburro, digamos, con este pedido una y otra vez, pero prefiero que todo el mundo pueda sacarse sus dudas y sus inquietudes. Bueno, entonces, en la diapositiva anterior les había anticipado, en realidad la historia de Túnez, del Túnez moderno, o la prehistoria, si se quiere, comienza con la caída del Imperio del Mojade. ¿Por qué es esto? Porque anteriormente había existido una serie de estados que podríamos denominar imperiales y que habían tratado de extender su dominación cuanto menos, digamos, a toda esta zona, a toda esta área del Maghreb, o incluso áreas exteriores al Maghreb, por ejemplo, el califato Fatimí, establecido en el año 909 d.C. Bueno, es a partir de este momento, a partir de la caída de este último de los estados imperiales, que comienza una historia local de Túnez que manifiesta una continuidad hasta el presente. Entonces, leo un poco, dice, la forma histórica del estado, los Hafsidas, ¿no? El estado tunecino moderno comienza a surgir cuando el último gobernador al Mojade de Túnez, Abu Zakaria Yahya I, se declara independiente en 1229, iniciando así la dinastía Hafsida. Esta dinastía gobernará hasta el 1574, año en que los otomanos, en la tercera de sus invasiones, logren someter definitivamente a Túnez y la coloquen bajo la autoridad de un gobernador, Pasha, enviado desde Constantinopla. Sin embargo, la autoridad real del estado se extendía apenas sobre las ciudades, mayormente costeras y algunos territorios agrícolas pacificados. Y aquí pongo la expresión en el dialecto tunecino local, Bled el Maghsen, territorio de la tesorería, mientras que el interior, dominado por las tribus nómades y sedentarias, étnicamente árabes, bereberes o mixtas, escapaban a la tributación del estado y aplicaban sus formas constitucionarias de justicia. Este era el Bled Siba, en árabe clásico, Bled Sa'eba, territorio de la anarquía. Aquí queda establecido por un lado este origen y por otro lado las características de la dominación del estado durante todo este periodo premoderno. La dominación del estado no se va a extender más allá de las grandes ciudades, sobre todo las ciudades costeras. Aquí pasé por encima muy rápidamente todo lo que es la historia del siglo XVI, que no viene mucho al caso, pero digamos es un siglo en el cual es un siglo que se va a iniciar con invasiones españolas a Túnez, sobre todo a las ciudades costeras. Es un siglo que se va a caracterizar por también la decadencia de las redes comerciales que desde el interior del África Occidental aportaban oro más que nada y esclavos, sal y otros bienes hacia las ciudades costeras. Esa red comercial va a decaer justamente por la acción de los europeos, de los ibéricos, españoles y portugueses que van a digamos de algún modo superarlas con sus propias redes comerciales marítimas, ¿no? De manera que toda la región va a conocer una relativa debilidad hasta que intervengan allí las fuerzas militares del Imperio Otomano. Vamos a ver ahora a qué conduce esta intervención. Yo aquí les dejo una imagen que es de una de estas fortalezas que se encargaban de mantener el orden en lo que les decía que es el Bledelmarsen, ¿no? Los países o los territorios de la tesorería. Justamente así era como los estados premodernos ejercían su autoridad. Aquí tenemos la Casa de Lequef, que es una localidad al oeste de Tunisia, establecida por los otomanos en el año 1600, que no es la forma que tiene, digamos, en esta foto. Después hubo una reconstrucción por parte de un arquitecto holandés mucho más adelante para controlar las regiones circundantes. Y como pueden ver, la fortaleza, la caspa, está en la cima de una montaña. Yo tuve la oportunidad de visitar esta localidad. Está en la cima de una montaña desde donde se tiene una vista, un panorama impresionante de las regiones aledañas. Justamente, digamos, en el periodo de la pólvora, que va a ser justamente uno de los adelantos técnicos que van a traer los otomanos, estas fortalezas van a dominar el paisaje con sus cañones, contra los cuales, digamos, contra la cual tecnología las tribus van a poder hacer poco y nada, digamos, contando con un armamento mucho más primitivo. Bueno, esta diapositiva se denomina BASE y el comienzo de la autonomía tunecina. Son un poco graciosos estos, son dos títulos en realidad muy distintos. Leo un poco, entonces, el control directo otomano duraría poco. Recuerden ustedes que el control directo otomano se realiza definitivamente la tercera invasión otomana de 1574. El control directo otomano duraría poco, dije, en 1591 los oficiales otomanos se revelarían. Los oficiales otomanos genízaros, ¿no? Ustedes quizás hayan escuchado este término. La oficialidad otomana, digamos, incluía un contingente de élite que era reclutado de entre los súbditos cristianos del imperio otomano, etcétera, etcétera. Bueno, estos oficiales se revelan, instalan a un jefe de facción de entre ellos mismos, o Dey, ¿no? Que viene del turco Deye, tío materno, como gobernante de Túnez. El gobierno militar de los Deys sería eclipsado por la autoridad civil de los Beys, sé que suena un juego de palabra, originalmente encargados de la función de tesorero, acá puse Hasendar, es un término persa que significa eso, o recaudador de impuestos, pero que a medida que la autoridad del Estado se extendía, comenzaron a comandar ejércitos rurales reclutados de entre los nativos para someter a las regiones interiores al tributo. Aquí les hablo, en realidad, no sé si queda muy claro por la manera, digamos, la cual lo expresé, pero lo que quería decir es que estos funcionarios, en principio civiles, los Beys, encargados de la recaudación de impuestos, van a comenzar a asumir cada vez mayores poderes, ¿por qué? ¿Cómo se realizaba la recaudación de impuestos en este periodo premoderno? Básicamente, bueno, las ciudades y territorios aledaños pagaban de manera automática, digamos, estando bajo control de las guarniciones locales, pero el interior del país era sometido a la tributación de esta manera, se organizaban dos expediciones, una de verano, otra de invierno, llamadas Mahalla, en árabe, en las cuales el Bey partía en una caravana con un ejército, digamos, dadas las dimensiones del país, un ejército de unos 4.000 soldados, y visitaba cada una de las tribus y regiones con esta fuerza militar y recaudaba de ellos lo que debía recaudarse, sean los cultivos, sean los rebaños, o sea, el dinero en efectivo. La necesidad de contar con una escolta armada para poder cumplir con esta misión es justamente lo que lleva al aumento del poder de estos funcionarios, los Bey's. Hay una pequeña diferencia, mientras que los Bey's no con D, eran exclusivamente de origen extranjero, genízaro, no quiere decir turco-genízaro, sino más bien, digamos, pertenciente o nativo de cualquiera de los pueblos cristianos sometidos por los otomanos, en cuanto los Bey's tendían a ser de extracción local, a veces eran hijos de algunos de los soldados extranjeros aportados por los otomanos con mujeres locales, pero, digamos, cualquiera fuera el caso, tendían a tener una relación con el ambiente local tunecino mucho más estrecha. Bueno, nosotros vamos a tener que estos Bey's forman dinastías, o más bien el título se transmite, digamos, dentro de una misma familia. Les menciono aquí, entonces, la primera de estas familias Beylicales, esto viene de Beylic, que es la palabra turca para definir el puesto de la autoridad de los Bey's, la primera de esta familia, digamos, notable son los Muradidas, descendientes de Murad, una familia de origen corzo y cristiano que detentó el Beylicatro entre 1613 y 1702, quebrando el poder de las tropas extranjeras, que ya, digamos, avanzado este periodo, ya no eran tanto genízaros, sino más que nada renegados, cristianos que se hacen musulmanes, que pasan al servicio de la sublime puerta del Imperio Otomano y sus deis, ¿no? Que estos se rebelan, digamos, contra este orden de las cosas, reiteradas veces, pero sobre todo y muy fuertemente en 1673, pero, sin embargo, son aplastados. Estos, veis, una vez que terminan finalmente de romper el poder, digamos, de este partido, de esta facción militar, terminan convirtiéndose en vasallos directos de los sultanes otomanos, inician negociaciones con los sultanes otomanos para ser reconocidos como gobernantes locales y autónomos de Tunisia y obtienen una cierta legitimidad. Bueno, y aquí en esta diapositiva les muestro una impresión, ¿no? De lo que era la ciudad de Túnez en esta época, ¿no? A mediados del siglo XVII. Tenemos entonces la ciudad de Túnez al fondo, lo que ven ahí que parece una laguna, en realidad no es una laguna, es un brazo de mar, es la gulet, en árabe, que es como una rada o bahía donde pueden ingresar los barcos, sí, desde el mar Mediterráneo, se ve entonces la extensión de la ciudad de Túnez, se ve la casva, también, fortaleza, digamos, o ciudadela de Túnez, que está en una zona más elevada, y se ve el palacio de verano, la residencia de verano de los Bays, que es el Evardo, y junto a ellos los jardines anexos a esta residencia. Bueno, ahí dejo la fuente, ¿no? De donde se toma esta ilustración, y como ven es una imagen más bien salvaje, ¿no? Nosotros tenemos ahí representados dos habitantes locales luchando contra un león, que ciertamente era parte de la fauna real de esta época, de esta zona, el león africano. Bueno, no sé si hay preguntas o dudas, si no, seguimos. Bien, aquí vamos a hablar del surgimiento de la monarquía, cómo llegamos a una situación en la cual tenemos una dinastía local en Túnez, en Tunisia, ¿no? ¿Qué parte entonces van a ser lo mismo, van a ser idénticos, ¿no? El país toma el nombre de la capital, cosa que es un fenómeno común en el mundo islámico. De hecho, en árabe son la misma palabra, Túnez. Nosotros hacemos esta distinción en español, sin embargo, entiendo que acá en Argentina está un poco difuminada esta distinción y muchas veces se le llama Túnez al país, pero no, español, digamos, más castizo, es Tunisia, el nombre del país. Bueno, entonces tenemos el final de esta dinastía bélica, de los Muradidas, que se produce cuando el último de ellos, Murad III, es asesinado por el A, comandante de los genísaros, quien brevemente incluso restablece el Deilicato. Pero bueno, aquí hay una serie de conflictos civiles entre 1703 y 1705 que se salda de esta manera. Hay una invasión argelina, las invasiones argelinas son una constante de todo el periodo, argel, digamos, en este momento va a ser una ciudad mucho más rica, infinitamente más rica que Túnez, una ciudad dedicada en buena medida a la actividad de la piratería, lo mismo que Túnez, por cierto, la piratería va a ser una de las principales fuentes de ingreso, sobre todo de los gobernantes, no podemos pretender que la economía entera del país estuviera basada en esta actividad, pero sí, ciertamente, la piratería o los dividendos de la piratería iban a parar directamente al tesoro de los gobernantes, a diferencia de las actividades agrícolas que, como les mencioné hace poco, tenían su rinde económico, pero eran mucho más difíciles de ser sometidas a tributación, en cambio, la piratería es una actividad mucho más fácil de controlar. Argelia, para que se hagan una idea, en esta época tiene 100.000 habitantes, es una ciudad enorme, en la época, por ejemplo, del cautiverio de Miguel Cervantes. Entonces, como les decía, las invasiones argelinas son una constante del periodo, aquí se produce una enésima invasión argelina, va a haber muchas más todavía, y el dey de Argel captura a este comandante de los genízaros rebelde, y su lugar teniente, el lugar teniente de este comandante, que también de algún modo es un hijo de un recién llegado, ahí por eso noto que su padre era cretense, José Irben Ali, toma el control de Túnez, entonces, y gobierna como Bey, o sea, restablece el Beylicato, estableciendo la dinastía Husseinida, que toma su nombre de él mismo, lo cual es una rareza en realidad en el mundo islámico, en general las dinastías son nombradas a partir del padre del fundador, pero bueno, aquí se produce esta rareza, que va a durar desde el 1705 hasta 1957, hasta después de la independencia tunecina. tenemos aquí que la sublime puerta, el sultanato otomano Constantinopla, lo va a reconocer prontamente como vasallo autónomo y hereditario, que es lo que solían hacer los sultanes otomanos en este periodo, simplemente reconocer el estatus quo y contentarse con una sumisión de palabra, sobre todo. en el periodo entre 1735 y 1841 este periodo se va a caracterizar por un largo conflicto dinástico de facciones, dos facciones, no tenía mucha importancia, cada uno de los cuales apoyaba en principio un miembro de esta dinastía beilical, los Bagia y los Josenia, estos últimos con apoyo argelino. Este va a ser el aspecto más importante en realidad de esta disputa de facciones, los argelinos van a intervenir fuertemente en 1756-59, va a haber una invasión, van a ocupar la capital, luego de esta invasión, aquí tengo el nombre de dos gobernantes, Ali Bey II y su hijo Hamoud Apasha, van a realizar una obra de reconstrucción y de estabilización del país, con una serie de reformas que tienden a atraer la inversión extranjera e integrar la economía tunecina en el sistema económico mundial. Aquí ya estamos bien entrados en el siglo XVIII y el mundo islámico comienza a enfrentar a este problema, el de la integración en una economía que ya es capitalista y que ya es mundial. Entonces, estos dos gobernantes van a, digamos, realizar una apertura por ahora moderada hacia el exterior para tratar de atraer inversiones, va a comenzar la relación cada vez más estrecha con Francia, van a tratar de obtener crédito, eso, digamos, se va a lograr sobre todo a fines de este siglo XVIII, en fin, y comienza todo este proceso de acercamiento a Europa. Aquí tengo una imagen de uno de los tantos palacios en realidad que decoran la capital, Túnez, son muchos realmente, cada uno de estos se hizo construir un palacio propio para que se den una idea, cuando me logé a ir en el albergue de la juventud de la calle Saida Ayula, justamente el albergue de la juventud era uno de los palacios velicales, estaba utilizado como hotel, tenía la misma planta, muy parecido a lo que ven aquí, con un patio central y un segundo piso, sostenido todo por columnatas, bueno, es el palacio de Dar Hussein, reconstruido en 1635-56, el periodo de Alibé II, sede la actual institución nacional de Upatri I, discúlpeme si someto a la lengua demolier a una masacre, espero que mi pronunciación no sea tan mala, bueno, continuamos entonces, tenemos, aquí hemos desarrollado el tema del que comenzamos a hablar anteriormente que es la integración en la economía mundial, estas reformas de estos dos Bays, Alibé II y Hamouda Pasha, condujeron a una pacificación general, a un aumento de la actividad agrícola y a un crecimiento de la población sedentaria, a fines del siglo XVIII. Ya para este momento estos Bays comienzan a utilizar unas fuerzas armadas cada vez más desarrolladas para pacificar el interior del país y es donde el dominio, es un momento en el que el dominio del Estado comienza a extenderse más allá de estas ciudades costeras y algunos esclaves del interior hacia el resto del territorio. Bueno, es un periodo también de conflictos, por supuesto, fronterizos con, en realidad esto sucede todo el tiempo, de todo este periodo de la administración o de soberanía digamos otomana, con los distritos al oeste de Argel y al este de Trípoli, pero más o menos las fronteras de la Tunisia moderna van tomando forma en este periodo. Entonces tenemos un periodo de crecimiento, sin embargo, tenemos aquí a comienzos del siglo XIX la penetración económica europea grabada por la conquista de Argelia iniciada por Francia en 1830, acontecimiento capital en la historia de esta región del Magreb, comenzó a destruir los mercados de las industrias artesanales de Tunisia dañando las finanzas del Estado. Aquí estamos hablando sobre todo de las actividades manufactureras, las manufacturas tradicionales. los franceses al invadir Argelia por supuesto imponen una relación cuasi monopólica en realidad con la metrópoli y digamos convierten a este mercado en inaccesible para los productores tunecinos. Lo mismo va a pasar en el resto del mundo islámico en lo cual los comerciantes franceses van a tener especial llegada eso por como resultado de un concordato que tienen los otomanos con los franceses que les permite tener a los franceses estado consular al interior del imperio otomano es decir ser regidos por las leyes francesas aún dentro del territorio otomano entre otros beneficios bueno como resultado digamos esta penetración económica europea Tunisia va a entrar en una fase de declive económico con todo aquí aclaro un ímpetu modernista se abre paso ejecutado por funcionarios egresados de la Ecole Militaire de Bardot la Escuela Militar de Palacio y se identifica con la firma del Pacte Fundamental en 1857 que es una especie de se lo describo como una declaración universal de los derechos del hombre una declaración de los derechos del hombre ahora más adelante vamos a ver realmente de qué se trata el establecimiento de la prensa la prensa oficial en este periodo por supuesto la organización de la administración pública y del régimen de conscripción culminando la firma de la constitución de 1861 esta es la primera constitución para un país islámico y dentro del mundo árabe constitución que establecía una monarquía constitucional con parte del poder legislativo delegado en un gran consejo y aquí el nombre en árabe el Majlis el Akbar no sé si lo resalto más adelante pero este daño a las finanzas del Estado estos BASE modernizadores van a tratar de subsanarlas justamente con el recurso al crédito externo lo cual los va a colocar en el mediano plazo en una situación de cada vez mayor dependencia y fragilidad de sus finanzas bueno aquí les dejo una imagen justamente mencionamos el palacio actualmente museo de Levardo aquí tenemos la puerta de la antigua escuela militar que es bueno hoy en día parte de la fachada de este palacio museo no es el acceso principal pero está por ahí cerca bueno pasemos aquí la revuelta de 1864 el pacte fundamental de 1857 que les mencionaba una verdadera declaración universal de los derechos humanos apuntaba a facilitar la presentación extranjera en la economía tunecina fíjense digamos este por el objetivo real de esta declaración habilitando a los extranjeros a la compra de terrenos y a todo tipo de negocios también aquí hay un detalle del cual no voy a hablar mucho en esta charla pero este pacto se le llama así en francés en árabes pacto de seguridad en realidad también establece la paridad de estado entre los musulmanes y los judíos tunecinos tema del que no voy a hablar digamos en esta charla pero que es importante para el que le interese el papel de los judíos nativos que van a terminar siendo como en Argelia digamos frecuentemente cooptados como agentes de la influencia francesa dentro de los beneficios positivos por supuesto de este pacto está justamente la igualdad de estado para estas dos categorías de ciudadanos nativos por otro lado la constitución tunecina en 1861 bueno y aquí la describo la primera promulgada en tierras del islam y que duró efectivamente tan solo hasta 1864 y vamos a ver por qué es derogada va a ser derogada en realidad por presión de las potencias europeas era una constitución de carácter islámico no democrático que preveía solamente una regulación interna en el seno de la élite esta constitución universalizó una serie de impuestos tales como la mesva que es un impuesto que es una capitación es un impuesto a la cabeza o a las cabezas o sea como ven no eran no eran todas ventajas con esta constitución bueno en 1864 la región del Sahel esta región no la mencioné cuando les presenté el mapa cosa que fue un error es la región de la llanura costera justamente Sahel significa eso en árabe del este donde se encuentran las ciudades de Monastir su Samasdía y su Hinterland que es una zona una región donde que se caracteriza por el cultivo del olivo de la vid perdón del olivo nada más bueno entonces esta región se revela contra los nuevos impuestos requeridos por los empléstitos extranjeros requeridos por el pago de los intereses de la deuda la presión de los poderes europeos permite la asistencia otomana a Sadok Bey que va a ser el Bey el gobernante de la Sazón lo que sucede es que los europeos en vez de reprimir directamente esta revuelta lo que hacen es simplemente dejar que llegue una flota otomana esta flota otomana no va a desembarcar tropas pero si va a traerle un aporte financiero en efectivo a este gobernante a Sadok Bey que le va a permitir sí a él levantar un ejército y reprimir esta revuelta gracias a lo cual bueno aquí anoto logra aplastar la rebelión los efectos de la revuelta y su represión dejan al país arruinado y además entre otros efectos como les mencionaba se deroga esta constitución aquí tienen entonces la primera página de este documento la portada de la constitución tunecina bueno aquí lo dice panuna el dólar tunicía ley del estado tunecino y bueno y ahí después se escriben los capítulos está dividido en distintos artículos tenemos entonces este el tenemos la siguiente diapositiva el fin de la autonomía tunecina entonces ante el crecimiento sostenible de su deuda externa en 1869 se creó una comisión financiera internacional conformada por Francia Italia y Gran Bretaña para intervenir en la administración de Tunisia el primer ministro de Tunisia Jaireddin Pasha aquí tenemos este su periodo de gobierno un notable administrador otomano de origen abjasio caucásico inició una serie de reformas modernizantes moderadas representadas en la creación en 1875 del Colegio Sadiki el Madrasa Sadia en árabe colegio de elite digamos secundaria de elite de formación bilingüe bicultural de que van a surgir los futuros cuadros del periodo republicano no voy a citarlos todos uno por uno pero son por buena medida de ellos van a ser egresados de este colegio sobre todo los que sean de tendencia secular aún estas reformas de este notable personaje que va a aparecer en la moneda también tunecina aún estas reformas son intolerables para las potencias extranjeras que exigen la dimisión del ministro bien y este es el fin de la autonomía de Túnez Gran Bretaña renuncia sus pretensiones aquí a cambio del dominio de Chipre esto bueno cuando digo aquí es el congreso de Berlín puntualmente y tras un periodo de tensión entre Italia y Francia las tropas de esta última ingresan en Tunisia estableciendo en 1881 el protectorado bien viene aquí una foto del edificio del colegio que se encuentra en la medina en la ciudad antigua de Túnez bueno y pasamos aquí al periodo colonial de Tunisia entonces dejo aquí por escrito que la convención de la Marsa de 1883 establece la continuidad del título de Bey tuvimos en 1881 una invasión una ocupación y esta situación se formaliza en 1883 como un protectorado entonces se establece la continuidad de este título del Bey de la monarquía aunque vacío ya de una autoridad real va a ser un título simbólico en buena medida por supuesto que estos Beys no pierden ni sus posesiones ni sus palacios ni ninguno de sus privilegios y tenemos aquí que la administración francesa es encabezada desde 1885 por un presidente general va a gobernar por un sistema de delegados nativos tomados de las familias terratenientes es un sistema de algún modo de gobierno mixto un estatuto intermedio entre el gobierno directo y el indirecto va a haber autoridades con nombres en árabes como CAID por ejemplo que van a transmitir las órdenes de la administración francesa a los distritos ulteriores reformas entonces obtienen la colonización de nuevas tierras instalación de colonos europeos mayormente franceses e italianos en un primer momento sobre todo italianos después se va a revertir esta tendencia bajo ley francesa el despegue de las economías del olivo en el Sahel y del fosfato en la zona de Gavsa la integración de Tunisia en la zona franco-francesa a partir de 1861 en realidad esto se producía ya desde antes 1891 debe ser acá debe haber un error seguramente y la disolución de las barreras aduaneras la colonización de nuevas tierras esto es una aclaración sucede sobre todo a expensas y eso lo menciono yo creo más adelante de lo que son las tierras de las fundaciones Pías es algo que en Túnez y en el Magreb en general se llama Habuz y en el resto del mundo islámico se va a llamar WACF son donaciones o legados hechos por familias a instituciones religiosas que en principio el Estado no puede tocar y que están bajo una administración o fideicomiso permanente bueno justamente el protectorado francés va a avanzar sobre estas tierras que son significativas permitiendo allí la instalación de colores que van a ser o se van a convertir con el devenir de las décadas en una parte significativa de la población tunecina se produce aquí la difusión de la educación en la lengua francesa con el establecimiento de varios periódicos en la década un error aquí del 1900 y también por esa misma década surge una fuerte opinión pública la concentración de capital bueno por supuesto digamos de la mano de la prensa la concentración de capitales y colonos en el norte conduce a una creciente desigualdad regional esto es un tema que vamos a ver reiteradas veces en esta charla las diferencias regionales entre el norte generalmente más próspero y el sur el sur que ya fue sitio como hemos visto de esta rebelión fiscal de 1864 tan ruinosa para el país y que terminó conduciendo al fin de su autonomía y la instalación de protectorado bueno y aquí les dejo una imagen de colonos franceses en una región que es Jabal Munchar en las cercanías de Bella esto es el noroeste de Túnez tenemos a todas estas familias tan numerosas de colonos franceses bueno vamos a ir hablando de cómo se llega a la independencia de Tunisia aquí el ritmo se va a acelerar un poco y como ven se achica un poco la letra los sobrevivientes de los jóvenes tunecinos agrupación política informal de los años 1900 fundan bueno obviamente cuyo nombre es inspirado en los jóvenes turcos ya vamos a ver cómo de algún modo los tunecinos de algún modo se ven reflejados en el espejo de Turquía mucho más en el periodo republicano en el cual el sistema de gobierno que se establezca en Túnez va a tomar mucha inspiración de lo que sucede en Turquía en el periodo republicano sobre todo por supuesto a partir de la presidencia de Mustafa Kemal Ataturk bueno entonces los sobrevivientes de esta generación no es que les pase nada no es que haya una reprisión simplemente los que no se digregan terminan fundando el Partido Liberal Constitucional de Stur en 1900 es 20 de Stur se le llama así en francés en árabes Al-Hazbe Al-Horra El-Tusturi justamente El-Tusturi este último término constitucional es el que le da este nombre francés de Stur franco árabe digamos cuyo programa liberal conservador proponía la reivindicación de la monarquía independiente de la constitución de 1861 y el cese de la colonización este partido intenta coordinar sus acciones con el naciente movimiento sindical nativo vamos a hablar mucho de sindicalismo en esta charla así que ya comiencen a tomar nota rechazado por el sindicalismo francés excepto por los comunistas vamos a tener como esta división se va a manifestar más adelante en la creación de dos sindicales dos centrales sindicales distintas la CYT francesa que va a tener presencia en Túnez en Tunisia pero va a agrupar solamente a los trabajadores franceses va a haber una cuestión casi racista allí y la UJTT que va a ser la Unión General de los Trabajadores tunecinos que va a ser la central que agrupa a los sindicatos nativos y los comunistas que van a ser los únicos que van a superar esta división entre nativos y franceses o extranjeros en realidad más bien colonos bueno este partido entonces no logra coordinar sus acciones muy efectivamente con el movimiento sindical naciente y los influyentes colonos franceses sensibles a la derecha termina acusando a sus miembros de comunistas con lo cual se desata una persecución en contra de este partido que como les decía por otro lado muy moderado y muy poco comunista que estuvieron en algún contacto ocasional con sindicalistas comunistas y eso les bastó para ganarse este mote y ser perseguidos en 1934 el futuro primer ministro habib burguiba crea entonces el partido neo destur bueno que ya se pueden imaginar digamos este que contenido tiene este más enfáticamente independentista a diferencia del destur original que simplemente buscaba el restablecimiento de la monarquía y que tenía una tendencia independentista pero menos marcada y logra capitalizar mejor el crecimiento de las ciudades acelerado este crecimiento por las penurias de la gran depresión y por las penurias de la segunda guerra mundial o sea va a haber una migración de los distritos rurales los campesinos desplazados y empobrecidos desplazados por los colonos o muchas veces empobrecidos por arruinados por las deudas sencillamente y de las clases letradas que es el componente del desturo original el compás del descontento social y la acción sindical se acelera con un apoyo cada vez mayor a los reclamos de los tunecinos en la metrópoli Francia que no por parte de la administración local la administración local va a estar fuertemente ligada a los intereses de los colonos pero aquí va a haber una diferencia fundamental con lo que es Argelia Argelia como ustedes recuerdan va a ser integrada a la metrópoli se va a convertir en un departamento de Francia va a ser parte integral de Francia de manera que los colonos franceses en Argelia van a tener representación en el parlamento francés y van a tener un lobby muy fuerte en él no es el caso de los colonos en Túnez que van a tener una llegada importante a la administración colonial pero su influencia en Francia va a ser más bien indirecta y limitada bien entonces acelerando un poco los tiempos les dejo aquí que el último monarca tunecino la Amine Bey y aquí está su periodo de reinado 1943 1957 que asume esto lo aclaro digamos después de que se ha depuesto el anterior Montsef Bey que es depuesto en 1943 por los franceses acusándolo de filonazi el tema es que hay un problema aquí digamos el protectorado claramente se excede de su cometido el protectorado que está supuestamente allí para proteger la autoridad de estos de los monarcas nativos termina finalmente expulsando a uno de ellos por una decisión prácticamente administrativa por decreto administrativo exponiendo así la ficción del protectorado en realidad es una dominación colonial por supuesto bueno este la Min Bay que al comienzo va a ser tibio finalmente termina digamos siendo captado por sentimiento popular y comienza a hacer frente a las autoridades francesas y a reclamar la independencia aunque el final del protectorado esto haciendo una simplificación terrible por supuesto hay luchas aquí de todo tipo sobre todo sindicales hay huelgas muy fuertes pero también va a haber lucha armada si bien muy limitada en el sur sobre todo hay algunas formaciones irregulares que son muy discutidas que son las Farlocka o Farlocka ahí el sur tiene una pronunciación distinta de esta consonante que se discute si efectivamente eran bandidos rurales o combatientes de la independencia yo tuve la suerte de poder tener una pequeña entrevista con alguno de ellos ahí cuando estuve en Tunes en el 2012 pero bueno digamos en esa época no estaba muy informado acerca del movimiento de la independencia tunecino y nuestra conversación simplemente trató de temas militares quién estaba en qué colina y quién dispara con qué armas etcétera etcétera bueno entonces aquí les doy la causa inmediata en realidad de la independencia más allá de todos estos preparatorios en realidad y toda esta presión que se viene ejerciendo sobre las autoridades coloniales hay un evento que no lo menciono pero por supuesto es importantísimo a estos efectos que es la derrota de las tropas coloniales francesas en Indochina en 1954 por supuesto uno tiende a pronunciarlo como como sea es un término es un nombre de localidad de este vietnamita que va a crear un síndrome digamos en Francia de una versión total digamos a situaciones que prometen descontrolarse y terminar en una guerra de guerrillas y en una humillación como fue el caso digamos de la derrota francesa bueno justamente el creyendo digamos de protestas y de las actividades militares de estos rebeldes hacen temer esto no tanto acá en Túnez sino más en Marruecos que va a ser lo que va a precipitar la independencia de Túnez qué sucede en Marruecos bueno en Marruecos también hay un movimiento digamos que reclama el fin del protectorado en ese sentido Marruecos y Túnez o Tunisia están en una situación muy parecida con una monarquía nativa sobre la cual los franceses han ejercido digamos un protectorado o han implementado un protectorado en ambos casos tenemos un monarca que reclama la devolución del poder en ambos casos tenemos un movimiento independentista que apoya estos reclamos la diferencia fundamental es que en Marruecos una decisión curiosa digamos una contribución curiosa a la independencia de estos países por parte del dictador de España Francisco Franco que habilita los territorios le clave español en Marruecos para las actividades de los combatientes por la independencia marroquíes que se orientaban por supuesto en contra de la administración francesa que ocupaba la mayor parte de Marruecos no así la administración española bueno al habilitarlos digamos al darles este territorio seguro este santuario a los independentistas marroquíes los franceses no ven otra solución que retirarse o enfrentar justamente otra guerra de guerrillas calamitosa de manera que terminan concediéndole la independencia a Marruecos a la financiación del protectorado francés con los efectos que pueden imaginar ustedes en Túnez por supuesto los tunesinos reclaman lo mismo y los franceses no ven otra opción más que dejarles abierto el camino otra cosa que tampoco digamos que no mencioné que me pide mencionar es la resistencia de los colonos a esto que es una resistencia que va a tomar también en algún punto algún cariz violento sobre todo tenemos allí digamos más allá de los constantes enfrentamientos entre los colonos y los nativos un asesinato resonante que es el de Farhat Hajat un dirigente sindical importante de esta central UJTT que va a ser asesinado en 1947 por parte de una organización paramilitar o terrorista de los colonos la mano roja de Manjush bueno aquí tenemos una foto antigua entonces de 1920 de los cuadros del antiguo partido liberal constitucional o de Stur como para dar un aire de época simplemente bueno entonces llegamos finalmente a la Tunisia independiente vamos a ver digamos en qué consiste en qué consiste en los primeros años de esta Tunisia independiente tenemos aquí entonces este años de secularismo y de liberalismo Javier Burguiba dirigente famosísimo digamos este pues vamos a ver una foto de él para recordarles de quién se trata pero lo deben conocer prontamente entonces va a iniciar una política de secularización Javier Burguiba se convierte en el primer ministro que es raro que acá no lo haya mencionado como no haya mencionado los distintos vericuetos de la independencia pero precisamente Javier Burguiba se convierte en primer ministro y al año nomás de declarar la independencia declara la república y depone al BEI el último de estos gobernantes le quita su título le quita sus privilegios y este hombre termina retirándose como un ciudadano particular en medio de incluso ciertas estrechezas bueno entonces Javier Burguiba como les decía se convierte primeramente en primer ministro de este soberano después va a pasar a ser presidente de de Túnez y este va a iniciar unos un gobierno que dura 30 años este en medio de reelecciones este sucesivas no voy a hablar del tema porque digamos es muy fácil resumirlo simplemente este inicia un gobierno personal digamos este autoritario sin lugar a dudas este en Tunisia utilizando como este instrumento o herramienta para controlar el país a este partido que ha fundado que es el Neodestur el nuevo partido liberal constitucional y aquí voy a hablar un poco de cuáles son sus políticas las políticas de Javier Burguiba que van a caracterizar estas primeras décadas de la independencia después de un periodo de estabilización en realidad no miento esto es algo casi inmediato lo hace Burguiba en realidad los primeros meses de su mandato bueno inicia una política de secularización como dice aquí disolviendo los jabús en realidad jabús es singular que es justamente esto de lo que les hablaba estos bienes de mano muerta bajo legislación islámica llamados waqf en el resto del mundo islámico confiscando las propiedades de la familia real proclamando la universalidad y gratuidad de la educación laica dictando la emancipación de las mujeres con medio del Código Estatuto Personel de 1956 Código de Estatuto de las Personas documento que también va a ser sumamente importante y discutido después de la revolución tunecina cuando las corrientes políticas islamistas alcancen una cierta prominencia en el periodo post-revolucionario se discuta si estas corrientes y si el partido que las representa busca o no la abolición de este código cosa que en principio no sucedió no hubo tal intento pero bueno cuando llegamos a la parte de la discusión podremos hablar de ello más extendidamente simplemente téngalo en mente bien esas son las reformas que ejecuta Burguiba en realidad en los primeros meses es algo muy rápido y que transforma el carácter del país no diría de la noche para la mañana pero sí de una manera radical consideren que antes Tunisia era un país relativamente conservador y se va a convertir en un país mucho más parecido en cuanto a su modelo a Francia por supuesto que es justamente el modelo de Javi Burguiba y digamos de manera conversa Javi Burguiba va a ser el candidato preferido por Francia para digamos hacerse cargo de la Tunisia independiente ahí hay una disputa con otro miembro de este partido el Neodestur que es Ben Youssef que va a ser prontamente desplazado Ben Youssef que es un personaje mucho más radical mucho más digamos nacionalista no sé si nacionalista es el término es un personaje más radical más extremista que Burguiba pero Burguiba como vamos a ver es un dirigente muy pragmático entonces tenemos bueno el desmantelamiento por supuesto del sistema administrativo colonial que va a ser responsable por un sistema administrativo de cuño nuevo que imita por supuesto al francés tenemos que los tribunales de la bueno Shara esto es en dialecto Sharia en árabe clásico son disueltos este era un rasgo digamos este que el protectorado había mantenido los tribunales religiosos y se adopta un sistema judicial idéntico al francés con cortes por supuesto seculares y que se rigen por los códigos bueno civil y comercial penal etcétera la audacia y la rapidez de estas reformas vencen a la oposición conservadora y marcarán fuertemente el perfil secularista de Tunisia bien en 1957 entonces se proclama en la república Burguiba accede a la presidencia retoma Burguiba el control de las fuerzas armadas en 1958 los franceses han tenido han tenido la pretensión de mantener control de las fuerzas armadas e incluso mantener una presencia armada en Tunisia y logra cooptar al secretario general de la UJTT la confederación sindical tunecina fundada en 1946 de la que hemos hablado un poco Ahmed Ben Salah que lo integra a su gabinete y que va a dirigir como ministro de finanzas la política económica de los años 1960-1971 dándole una orientación estatista y socialista eso es lo que va a marcar esta primera década de burguibismo pleno vamos a hablar después un poco voy a mencionar las cooperativas como un elemento de esta política pero ustedes pueden imaginarse el resto planes quinquenales estatizaciones etcétera en 1971 entonces al final de este periodo burguiba da un giro abrupto hacia el liberalismo Ben Salah es directamente encarcelado condenado a labores forzosas inclusive termina escapándose y Hedin Uyra es nombrado primer ministro este primer ministro le va a dar una impronta liberal a la economía que va a persistir más allá de su renuncia en 1980 le va a persistir hasta el día de hoy bueno aquí tenemos una foto de este personaje famoso célebre dentro de la historia del siglo XX Habib Burguiba con su nombre en árabe clásico Habib Burguiba como muchos de estos personajes tunisinos es muy longevo sé que hay una genética allí que permite semejante longevidad nació en 1903 falleció en el año 2000 si digamos hay que aclarar pese a esta longevidad Burguiba tuvo problemas de salud ya en la década del 60 y en la década del 80 esos problemas de salud se van a agravar y esto va a tener una importancia en relación al final de su mandato como les decía el periodo de gobierno de Burguiba fue de 1957 a 1987 aquí vamos a mencionar digamos el lado B del gobierno por otra parte muy progresista de Habib Burguiba que ha dejado en muchos aspectos un legado muy positivo pero bueno también dejó un legado muy negativo fue el legado con el que tuvo que lidiar la revolución tunecina de 2011 que es el autoritarismo y el estado policial entonces el neo de Stur anoto aquí convertido en partido socialista de Sturiano en 1964 recuerden después de este giro a la izquierda que se hace con la administración de Ben Salah etcétera cosa curiosa el nombre este va a sobrevivir durante un tiempo al giro luego a la derecha al liberalismo digamos del partido del neo de Stur va a seguir como socialista cuando no va a hacerlo cuando la orientación de la economía va a tomar un rumbo totalmente distinto finalmente va a ser el sucesor digamos de Burguiba quien le cambia el nombre algo más acorde digamos a las épocas bueno entonces este neo de Stur como le decían no necesitó cambiar de nombre cuando se cerró el telón sobre este periodo socialista que finalizó de manera digamos bastante calamitosa por supuesto contemporáneamente en 1971 la crisis del petróleo se pueden imaginar digamos el fin de este periodo responde a razones complejas no no intento decir aquí que estas políticas necesariamente debían conducir un fracaso pero este es lo que terminó sucediendo aquí menciono algunos elementos del fracaso cooperativas agrarias fallidas este y los excesos de un capital bueno perdón no lo entendí mal a estas cooperativas agrarias fallidas siguieron los excesos de un capitalismo poco regulado muchas de las estatizaciones no obstante quedaron no fueron revertidas no hubo una oleada de privatizaciones en muchos sectores claves de la economía si sucedió que muchas empresas estatizadas comenzaron a degradarse el caso por ahí más notorio es el de la red ferroviaria tunecina que bueno establecido por los franceses en su integridad fue nacionalizada y al día de hoy está prácticamente destruida hay muy pocos servicios de trenes en Tunisia bien entonces hablando más de las características propias del gobierno de Burguiba en cuanto a lo político tenemos que no había lugar para la oposición directamente en un régimen de partido único y las protestas eran reprimidas por una combinación del aparato policial y de milicias partidarias así vamos a ver un poco más adelante digamos cómo es la conformación del aparato del estado policial pero esencialmente tenemos estos tres elementos estos tres pilares por un lado la policía por el lado las tropas especiales del ministerio del interior por otro lado además todos los organismos de inteligencia y por último las milicias partidarias que van a responder no necesariamente al partido en general sino muchas veces a dirigentes locales bueno y ustedes quizás echen en falta la participación de las fuerzas armadas bueno eso es un rasgo propio de Tunisia que va a ser también muy importante digamos cuando llegue el momento de la revolución las fuerzas armadas por lo demás reducidas se mantuvieron notablemente prescindentes al margen de la actividad política quizás también digamos esto no lo anoto pero quizás tuvo que ver la relación tan estrecha de las fuerzas armadas con sus pares de Francia que se mantuvo en 1978 entonces aquí tenemos las primeras actividades de oposición una huelga general del UJTT fue violentamente disuelta lo cual llevó al PSD Partido Socialista de Asturiano autorizar elecciones multipartidarias aunque reteniendo todos los resultados de la hegemonía política en realidad por supuesto esto no habilita una democracia multipartidaria cuando es un partido el que tiene todos los recursos de hecho si revisan las cifras con las cuales Urguiba su sucesor Ben Ali gana las elecciones son cifras escandalosas en los altos 90% a pesar de que había otros partidos autorizados disturbios aún más graves que los de 1978 se sucedieron en 1983 84 en diciembre y enero que es la fecha en la cual suceden las revoluciones en Túnez por cierto tras un aumento de los precios del PAN esto en francés se conoce como las protestas del PAN mientras que la salud de Urguiba decaía el antiguo jefe de inteligencia Zin Ben Ali aquí con su forma de escribirse en francés Zin el Abidin Ben Ali fue nombrado entonces antiguo jefe de inteligencia como director general de la seguridad nacional esto en las inmediatas postremerías de estas protestas de los 83 y 84 las protestas del PAN las más fuertes del periodo independentista hasta la revolución de 2011 y en 1987 entonces Zin el Abidin Ben Ali a partir de ahora lo vamos a llamar Ben Ali simplemente lo va a suceder a Urguiba como primer ministro después de haber dado un golpe de estado incruento llamado golpe de los médicos cuando los médicos que rodeaban a Urguiba le declararon incapacitados para ejercer la función pública bueno usted en realidad Urguiba vivió 13 años más pero bueno este fue el recurso que utilizó el quechomano Ben Ali para desplazarlo para mandarlo al retiro por cierto que los problemas de salud de Urguiba eran reales bien y ahí se terminan los 30 años del gobierno de Urguiba y comienza este nuevo periodo y aquí tenemos una foto de este personaje Ben Ali con el retrato de Urguiba detrás que por supuesto traicionó y su su lapso de vida entre 1936 y 2019 bien elegí esta foto justamente por la cara digamos que traiciona bastante el carácter de este personaje personaje por supuesto de una estatura mucho menor a la de Urguiba que Urguiba de algún modo es reconocido en la actualidad y su legado es reivindicado bueno de Ben Ali nadie va a reivindicar particularmente nada salvo algunos secularistas extremistas bien hablando justamente del secularismo aquí vamos a tener el auge del movimiento opuesto el islamismo tunecino entonces tenemos aquí que en el plano internacional la revolución iraní de 1979 hecho fundamental del siglo XX podríamos decir uno de los grandes hechos fundamentales del siglo XX el establecimiento de una república islámica en Irán claro fueron inspiración para la fundación del Mouvement de la Tendance Islamique en 1981 MTI ¿no? por sus iniciales partido islamista capitaneado por Rajed Rannouji bueno este tenía una plataforma diametralmente opuesta a la del oficialista de Stur ¿no? por supuesto islamista contra el de Stur que era secularista lo cual le hizo ganar los apoyos de los pobres por supuesto las clases bajas como en todas partes ¿no? generalmente tienden a ser más conservadoras pero también de ciertas clases medias aquí es una cuestión cultural ¿no? ¿por qué ciertas clases medias se ingrían por el islamismo y por otras por el secularismo? no hay no es una cuestión socioeconómica en verdad bueno este movimiento de colectividad se funda en 1981 Burguiba todavía presidente les acusó de estar detrás de la revuelta de 1984 83-84 ¿se acuerdan? la revuelta del PAN las protestas del PAN y de un intento de golpe de estado en el 87 ¿no? bueno justamente en este año 87 el año de la deposición de Burguiba después de acusarles de estar detrás de un intento de golpe de estado contra él ¿no? cosa que era falso y mientras Burguiba había ya digamos hecho detener a los dirigentes de este partido y había firmado ya las órdenes de ejecución ¿no? porque Burguiba planeaba digamos una purga radical del islamismo en Tunisia bueno justamente digamos cuando se preparaba esto sucede el golpe de estado real ¿no? este verdadero que es el de Ben Ali que lo depone ahí vamos a ver digamos por qué básicamente una de las motivaciones para deponerlo a Burguiba fue justamente eso el haber planificado una represión tan digamos cruenta del islamismo que en realidad prometía desestabilizar a Túnez prometía iniciar un proceso de terrorismo armado digamos ahí el espejo más claro naturalmente hasta entonces era Egipto donde la represión contra los hermanos musulmanes María Juan el muslimón produjo eso produjo un proceso de lucha armada de terrorismo bueno justamente aquí lo sintetizo como que Ben Ali temía que esta medida condujera a la radicalización de los islamistas en 1988 el PSD el Partido Socialista de Asturias se renombró ya bajo Ben Ali como Rassemblement Constitucional Democratique RCD por sus siglas como ven todos estos partidos siempre mantienen Constitucional o algo por el estilo que marca la continuidad entre estos que son básicamente los mismos partidos bajo distinto nombre y el MT hizo lo propio en 1989 o sea cambió su nombre esto ahora les explico por qué y pasó a llamarse Nasda el renacimiento podríamos traducir de algún modo ¿por qué sucede esto? porque en los primeros años de Ben Ali cosa que sucede digamos también en otros regímenes autoritarios ha sucedido por ejemplo en el 2000 una famosa primavera de Damasco en Siria muchas veces cuando se produce un recambio de la autoridad en la cima hay un breve periodo en el cual pareciera que se van a realizar determinadas reformas que luego por supuesto terminan traicionadas y estos regímenes cuando terminan de afirmarse vuelven otra vez al autoritarismo bueno justamente en un periodo semejante digamos es que se habilita una mayor participación de otros partidos políticos y se produce este cambio de nombres y este el MTI por una ley que impide la participación de partidos políticos que tengan el nombre islámico o islamista digamos se cambia el nombre y se pone en Nasda que va a ser el nombre que tenga hasta el día de hoy es un partido del cual ustedes también les pido tomen nota porque va a tener una participación muy importante en adelante bueno entonces ¿qué sucede en 1991 en Argelia país vecino? bueno un reconocimiento muy importante que es que de algún modo en un episodio paralelo de apertura también recordemos que es el fin de la guerra fría que son los años de la guerra del golfo hay una apertura también en el régimen militar que gobierna Argelia se permite la participación del FIS del Frente Islámico de Salvación y este gana las elecciones en 1991 contra digamos las expectativas de la dirigencia militar de Argelia ¿qué es lo que hace esta dirigencia militar? bueno anula las elecciones y eso produce una reacción totalmente desmedida por parte de este partido político islamista que hasta entonces venía siendo muy popular y había ganado legítimamente estas elecciones que inmediatamente pasa la lucha armada sin estaciones intermedias pasa la lucha armada y al terrorismo y se produce una guerra civil cruentísima en Argelia que va a marcar muy fuertemente a los tunecinos y les va a generar un rechazo que va a durar por lo menos esta década hacia tu opción política islamista aprovecha esto ven alí para iniciar una fase de represión en contra de este movimiento bien vamos a hablar un poco de cómo fue el estilo de gobierno de Ben Ali si por un lado en lo político se caracterizó por esta breve apertura seguida de un creyendo de autoritarismo que va a culminar con la revolución por supuesto en lo económico Ben Ali va a seguir este programa liberal y los beneficios de la estabilidad y la consistencia en esta orientación van a darle a Tunisia un notable crecimiento económico en realidad cuando se revisan las cifras quizás no fue tan notable quizás no fue suficiente pero juntamente a este crecimiento económico se produce un crecimiento de la economía social producto acá omito hablar de la corrupción pero esto es notable es un elemento que no se puede soslayar no se puede considerar secundario sobre todo este modelo económico va a producir un gran desempleo las cifras de desempleo para momentos de la revolución van a ser de aproximadamente de un 10 o un 13% de la población general pero un 30% estimado en la población joven esta población digamos joven se va a mantener más que nada mediante trabajos precarios esto va a ser importante también para los hechos de la revolución pero estos trabajos precarios no van a ser suficientes para permitirle a un ciudadano sobre todo masculino un hombre desarrollarse plenamente en una sociedad como la tunecina en realidad que en esto comparte un rasgo con otras sociedades islámicas que es que el hombre el varón necesita pagar la dote para casarse paga lo que es el precio por así decirlo de la novia puede ser analizado esto como una compra de la novia a la familia de ella lo cual indica que para poder formar una familia un hombre debe acumular un capital justamente un trabajo precario no permite la acumulación de capital necesaria para la realización social de un joven hombre digamos con lo cual esto va a generar un nivel de frustración en esta población joven muy alto esto como para que entendamos un poco el contexto de la revolución tunecina bueno el cuanto crecimiento estamos hablando de un 3% anual de promedio aproximadamente que no va a ser suficiente como para crear los empleos necesarios como para mantenerse a la par de crecimiento demográfico de que no hemos hablado porque es constante a lo largo de todo este periodo otra constante del periodo va a ser el crecimiento de los grandes centros urbanos el despobrecimiento del campo de las regiones rurales y sobre todo del sur bueno aquí una foto de joven este hombre todavía sigue dando cuenta de la política tunecina Rashid Al-Khanouchi hay el nombre en árabe clásico Rashid Al-Khanouchi nacido en 1941 es el dirigente principal dirigente islamista este es el dirigente de Ernazda bueno ¿por qué está esto repetido? no sé quedó repetido un slide bien tenemos aquí entonces la parte 3 no la parte 2 bueno otros pequeños errores de diagramación que se vienen sumando y que quedan para corregir para una próxima ocasión los hechos de la revolución bueno aquí les dejé una pintura elusiva sobre uno de los pilares de la autopista 1 Autoruit Am es un cruce con la avenida Habib-Burgiba que es la avenida principal de la ciudad de Túnez que es la que conduce directamente a Bab-Nasr que es la entrada de la Medina en la ciudad antigua y que si uno siguiera por la ciudad antigua más o menos en el sentido de esta avenida llega uno al palacio de gobierno bueno entonces es un mural si se quiere alusivo al 14 la fecha del 14 de enero fecha de la caída del régimen de Ben Ali 2011 y están las banderas tunecina y libia digamos revolucionaria la bandera digamos libia de la llamajería de Gaddafi que era totalmente es un trapo totalmente verde una cosa rara y particularmente fea o grotesca y esto porque es bueno ustedes ya lo anticipan seguramente la revolución tunecina en realidad produjo un efecto de dominó en toda la región produjo un efecto de inspiración de hecho la revuelta en contra del gobierno de Gaddafi en Benghazi en la vecina libia va a comenzar al día siguiente literalmente de la caída de Ben Ali de manera que esto convierte a la revolución tunecina en un hecho trascendente pasemos directamente digamos a este capítulo bueno una disquisición clásica bueno lo amén sé que nos interese esto es una debilidad mía Plinio el joven en una carta a Lucio Disinio Sura no este bueno el joven este personaje romano no esto es una disquisición sepan perdonar escribe el joven quinto como el joven quinto cursio digamos un historiador también romano se encontró avanzada la tarde en Adrumetum actual Susa al Numen de África a la divinidad digamos propia de esta zona de esta región quien le profetizó que sería el cónsul en Roma y regresaría a África para morir allí África Proconsularis es el nombre de la provincia romana era justamente regida por un ex cónsul le dice ahí cónsul justamente lo que significa proconsular estamos hablando aquí del siglo primero después de Cristo para el que nos ubique temporalmente quinto curso fue justamente quien en su historia de Alejandro libro sexto escribió la famosa frase una pequeña chispita despreciada a medida una pequeña chispita despreciada produce un gran incendio una frase muy citada una forma ligeramente modificada bueno aquí digamos una cuestión persona casi poética como dictada por un numen de África en persona esta frase describe perfectamente los acontecimientos del 17 de diciembre de 2010 la pequeña chispa espero que se me perdone si suena irónico esto no es la intención los acontecimientos de la revolución para comenzar justamente en esta localidad que queda en el centro geográfico de Túnez que es Siribusid una región agraria y ciertamente empobrecida localidad que tuve ocasión de visitar y aquí les dejo una foto con uno de estos murales con una representación digamos de las manifestaciones que tiene aquí bueno contra el sistema y la revolución continúa bien ¿cuál fue esta pequeña chispa? bueno la muerte de Mohamed Bouazizi bueno es un episodio digamos mínimo pero que tiene una importancia crucial así que lo voy a escribir con algún cierto detalle Mohamed Bouazizi joven de 26 años oriundo de Siribusid pertenecía a una familia de pequeños granjeros empobrecidos y excluidos por un modelo agrario que concentraba grandes latifundios tecnificados en manos de las elites de Sfax y del Sahel Sfax que es la capital del sur como el 30% de los jóvenes tunecinos se encontró desempleado y mantenía a su familia mediante un puesto de verduras que instalaba en las calles de esta localidad de Siribusid sin licencia para esta actividad justamente digamos una actividad informal era acosado por las autoridades municipales y la policía una inspectora municipal finalmente incautó su balanza la balanza con la que bueno pesaba por supuesto hay una discusión digamos totalmente relevante en un puesto de frutas o verduras o que no importa eso digamos que algunos hechos digamos aquí son cuestionados hay una cierta controversia si fue así o fue de otra manera pero no tiene importancia bueno el hecho de ser humillado públicamente por una mujer trastornó a Boazizi consideramos que esto es una región muy conservadora de Túnez ¿no? este Mohamed Boazizi marchó a la sede de la municipalidad local que también tuve digamos la ocasión de conocer y ver quemada imagínense digamos cómo sucedieron las protestas bueno entonces marchó a la sede de la municipalidad local reclamando ser atendido por un responsable y pidiendo la devolución de su balanza ¿no? su medio de vida al no ser escuchado su reclamo se roció con una botella digamos se ha reportado en los medios que se roció con combustible bueno no detalle se roció con una botella diluyente para pinturas de autos y se prendió fuego muriendo el 4 de enero por las quemadas recibidas no murió instantáneamente pero digamos sufrió unas heridas terribles 90% de cuerpo quemado quedó en coma una larga agonía y bueno finalmente fallece el 4 de enero cuando ya digamos las protestas se habían desatado en todo el país bueno una tragedia ¿no? sin duda aquí tenemos al pobre Wazisi recordado ¿no? por una estampilla postal del correo tunecino ahí voy a orientar la cámara un poquito mejor de ese mismo año ¿no? de 2011 y está representado su carrito de verduras bueno tenemos entonces aquí los primeros episodios de esta revolución la noticia entonces de la inmolación de Wazisi ha consistido a los habitantes de Sibucir ese mismo día el 17 de diciembre a realizar una sentada en frente de la sede del gobierno regional la cual fue violentamente disuelta por la policía que era un hábito digamos por supuesto recurrente de las autoridades del gobierno de Ben Ali y de Burguiba antes por supuesto no toleran ninguna manifestación pública de ningún tipo al día siguiente entonces las manifestaciones llevaron a violentos enfrentamientos y se produjo una escalada de violencia que se transmitió a los vecinos Casarín ¿no? este centro industrial del sur y a Gafsa centro minero y aquí este vuelvo un poco atrás en el tiempo que en enero de 2008 había sido el escenario de una fuerte protesta y aquí hablo un poco de esta protesta que había sido lo más importante desde las protestas del PAN del 83-84 durante los periodos de Burguiba y de Ben Ali después de esta comunicación del 83-84 bueno esta ciudad Gafsa contenía la sede de la compañía de fosfato de Gafsa empresa de origen francés establecida en 1897 y este encargada de la explotación del fosfato por supuesto un rubro importantísimo de la actividad minera en Túnez una de las principales exportaciones tradicionales de Tunisia digo este ahora que ahora ha caído digamos este mucho ciertamente en el periodo post-revolucionario ya venía mal de antes en realidad la explotación del fosfato Tunisia no lo mencioné hasta ahora pero tiene una particularidad dentro de lo que es la región que es que no posee recursos considerables de hidrocarburos hay petróleo hay gas por supuesto hay más gas que petróleo de hecho pero no son recursos considerables ni depende fundamentalmente de ellos a diferencia de sus vecinos por supuesto Argelia y Libia en eso quizás también se parezca a Marruecos Marruecos también digamos por cierto se dedica a la exportación de fosfato en ese sentido sus economías tienen más de un parecido bueno entonces esta compañía fue el foco de la temprana organización sindical tunecina que aquí la califico de tintes independentistas y fuerte vinculación política bueno eso quedó por el autocorrector en inglés con el Neodestur aquí hablamos de algunas huelgas que sucedieron en el año 30 la década del 30 37 sobre todo en torno de estas minas que van a ayudar digamos de algún modo a la conformación de esta central sindical tan importante la minería va a ser el sector más combativo dentro del sindicalismo tunecino tradicionalmente bueno estatizada esta empresa en 1976 en realidad antes en 1976 lo que se produce es una consolidación de distintas empresas mineras la estatización venía de antes digamos venía del primer periodo de Burguiba del periodo inmediatamente posterior a la independencia esta empresa proveía a la región de su principal fuente de empleos pero la caída de la actividad minera condujo al desempleo masivo de lo que veníamos hablando la actividad minera venía cayendo por falta de inversión más que nada las cúpulas sindicales afines al estado policial se acuerdan que la UGTT había sido cooptada por lo menos en sus cúpulas pero no en sus bases que se contuvieron combativas y de hecho la UGTT eso hago un paréntesis fue el principal foco de oposición aparte de este movimiento islamista durante todo este periodo de Burguiba y de Ben Ali fue realmente digamos una es en realidad porque sigue existiendo pero fue un movimiento sindical realmente muy fuerte con muchísimos miembros llegó a tener 800.000 miembros imagínense representaciones y delegaciones en todo el país una organización digamos como estamos de tiempo bueno disculpen si no llegamos creo que estamos más o menos bien pero si no voy a apurar un poco los tramos perdón Federico nos quedarían a 20 minutos creo que llegamos lo que pasa es que me temo que la discusión va a sufrir pero bueno voy a apurar un poquito que les decía bueno eso digamos para hablar de la de la organización sindical digamos tan fuerte en Tunisia bueno estas cúpulas sindicales entonces que colaboraban con las autoridades locales contuvieron el descontento hasta un cierto punto en 2008 estamos hablando hasta que la agitación de las bases las desbordó se produjeron huelgas de mineros apoyadas por desempleados profesionales liberales y campesinos que contaron prontamente con el apoyo de las ONG de derechos humanos y tardíamente con los partidos políticos de oposición partidos políticos de oposición realmente solo brindaron su apoyo en 2008 en un momento digamos en las fases finales en realidad de estas protestas estuvieron lentos pero recuperarían el tiempo perdido después en 2011 es la verdad bueno duramente reprimidas por la policía y el ejército estas huelgas ayudaron a estrechar los lazos entre los distintos actores del arco opositor este flashback que hacía digamos desde el 2008 lo hacía justamente para traer a colación la importancia de la extensión de las protestas desde Siribusid hasta las localidades vecinas y en particular GAFSA lo que van a tratar lo que van a tratar de hacer el gobierno de Benari es circunscribir estas protestas así de posible cosa que no lo van a lograr las protestas se van a extender de ciudad en ciudad a focos que como ya hemos visto estaban digamos habían conocido agitación en los años precedentes aquí también se pueden mencionar otros factores pero los voy a mencionar muy rápidamente descontento además del desempleo por supuesto la situación de los pequeños campesinos con dificultades de acceso al crédito la corrupción prevalente digamos circunstancias más bien digamos de orden macroeconómico van a ser bueno por supuesto la crisis de la economía mundial a partir del año 2008 2009 sobre todo la llamada crisis de la subprime que va a producir una depresión temporaria digamos pero fuerte digamos que se notaría fuertemente una economía tan integrada como la de Tunisia y un aumento digamos de los precios de los alimentos que ya venía produciéndose desde antes que va a producir por supuesto un aumento de los costos de vida mientras que los salarios no aumentan bueno aquí justamente les dejo unas imágenes una imagen en realidad de los líderes sindicales de las únicas mineras de GAFSA del momento de su liberación que en realidad va a suceder un año más tarde 5 de noviembre de 2009 y como ven son liberados y reciben cierto reconocimiento por parte de los habitantes de esta población bueno ¿qué tenemos aquí? a diferencia de lo que ocurrió en 2008 la censura oficial ya no alcanzaba a controlar la diseminación de informaciones y ideas las huelgas de 2008 fueron en buena medida tapadas por el aparato de censura esta censura había abarcado los medios tradicionales y llegado incluso a filtrar todas las comunicaciones por internet del país que pasaban por un único servidor proxy del gobierno bloqueando sitios de disidentes partidos políticos de oposición y organizaciones internacionales de derechos humanos esto por cierto cuando yo visité Tunisia seguía siendo así ya no había más censura pero seguía pasando toda la comunicación por un único servidor del gobierno lo cual hacía la comunicación por internet muy lenta insufriblemente lenta la velocidad era muy baja pero ahora los usuarios se habían apropiado de Facebook curiosamente Tunisia era el país dentro del mundo árabe con mayor cantidad de usuarios con mayor intensidad de uso de internet en horas que también tiene que ver con el nivel de cultura y educación superior de Tunisia no es muy impresionante pero ciertamente superior al resto de los países árabes justamente por educación universal y gratuita que se venía ofreciendo desde el tiempo de Burguiba de una cierta calidad que permitía el acceso a universidades públicas y gratuitas también bueno los usuarios se apropian digamos de este medio de Facebook para transmitir su mensaje dado que otros canales estaban censurados incluso Facebook llegó censurado también en su momento por la Prato de Ben Ali y solamente un 20% de la población turística podía acceder a Facebook pero con eso alcanzaba para la diseminación y contaban con un poderoso aliado en bueno Al Jazeera la señal qatarí de televisión satelital en árabe por cierto la televisión satelital fue junto con el internet uno de los elementos clave en la difusión de estos movimientos de protesta no solamente en Túnez en Tunisia sino en el resto del mundo árabe dado que es mucho más difícil de controlar la televisión satelital y quien tiene una antena de satélite puede captar muchas señales en realidad y ya existían canales de oposición previamente que transmitían por supuesto desde afuera de Tunisia además está decirlo bueno hablo acá de esta cadena que había establecido su prestigio en el mundo árabe cubriendo la guerra de Irak y otros acontecimientos del medio oriente con mayor credibilidad que incluso las cadenas norteamericanas bueno se modela en CNN un detalle que todos conocen comenzaron a circular imágenes de las protestas de la represión y revelaciones sobre la corrupción de la familia gobernante cuyos tentáculos económicos abarcaban todo el país incluyendo también pequeñas actividades comerciales los Benalis los Trabuls y la familia política estaban en todo esencialmente y bueno eso también fue de alguna importancia porque al fin y al cabo prácticamente todo ciudadano tunecino se sentía tocado por las corruptelas de esta familia gobernante se sentía digamos afectado en su honor personal prácticamente ninguno de los aliados regionales de Ben Ali ignorando el efecto dominó que la revolución produciría ofreció una ayuda significativa el gobierno de Nicolás Sarkozy en Francia por supuesto dio su apoyo al régimen e intentó reforzar a la policía tunecina mandándoles equipos más que nada antidisturbios pero la indignación que esto provocó en Francia lo obligó a echarse atrás y bueno y aquí les dejo digamos un poema de Aboukaz Mishabbi un poema en realidad de tunecino que vivió en un periodo muy anterior porque sin embargo curiosamente fue reivindicado por los revolucionarios que es lo que aclaro aquí y ustedes si llegan a leer un poquito en francés lo voy a dejar un poquito para que el que quiera lo pueda leer van a entender por qué tuvo tanta llegada a los revolucionarios de este periodo él hablaba de la injusticia pero en términos muy generales de todas maneras justamente el apodo de este poema es el joven porque es un poeta que vivió poco el espíritu vital de este poeta fue lo que hizo que sus versos estuvieran en los carteles de las pancartas revolucionarias si tuviéramos más tiempo lo leerían en árabe pero no es el caso el primer verso nada más pero sigamos adelante el 27 de diciembre de 2010 las protestas organizadas por activistas sindicales llegaron a la capital Túnez recordemos todo comenzó el 17 tres días antes la policía había arrestado y golpeado a un popular cantante de rap el general bueno un detalle pero que es importante también que una semana antes de la muerte de Guasisi signo de los tiempos esto se brujó antes de la muerte de Guasisi del estallido había lanzado una canción directamente ofensiva contra Ben Ali Raiz Le Bled presidente de la nación donde lo atacaba esencialmente a Ben Ali bueno este cantante fue detenido sometido a viajaciones pero liberado afortunadamente el régimen había intentado contra las protestas en el sur donde francotiradores disparaban sobre las multitudes para intimidarlas digamos esto es así yo estuve en Ergev que fue directamente donde comenzaron los primeros enfrentamientos mortales yo tenía un mural que representaba a un francotirador de la policía subido a la torre de la municipalidad disparando con su rifle de fabricación francesa a los manifestantes en las calles episodio en el cual murieron cinco chicos eso me lo contaban sus amigos y compañeros y por cierto el policía seguía viviendo en el pueblo no sé ser un poco tensa el 11 de enero nervioso Ben Ali que instituyó el ministro del interior y estableció el toque de queda en la capital pero el día siguiente a partir del 11 de enero comienzan a acelerarse las cosas muy rápidamente al día siguiente el 12 las clases bajas de los barrios y las clases de Túnez confluyeron en masivas protestas callejeras un discurso por la televisión estatal de Ben Ali la noche del jueves 13 donde prometía el fin de la represión un discurso patético por otra parte recuerdo por la frase de Amtuku los he comprendido decía Ben Ali un tarde crear 300.000 nuevos empleos algo de eso se cumplió después la revolución lo cumplió al fin y al cabo se crean como empleos públicos como cinecura básicamente reducir los precios del pan la leche y el azúcar y dejar la presidencia para el 2014 fíjense que irrisorio lo cual fue recibido con sorna por supuesto al día siguiente viernes 14 es muy importante que esto suceda un viernes vamos a ver por qué de enero de 2011 los imanes de las mezquitas omitieron la mención de Ben Ali en la hutba el sermón de los viernes el viernes es donde es el día en el que se realiza la oración principal dentro del rito islámico que es la oración del viernes al mediodía en la cual es la única en la cual es obligatoria la participación o la presencia de los musulmanes en la mezquita por supuesto es obligatoria en un sentido religioso no es que lo cumplan todos y menos en un país tan secularizado en este sermón también es parte digamos ritual de este sermón una oración por el bienestar del gobernante sea el que sea bueno los imanes de las mezquitas omitieron la mención de Ben Ali imagínense el acabose el fin ese mismo día la UJTT había convocado una marcha en Túnez que reunió unas 10.000 personas próximamente mucha gente para lo que es esta ciudad que la policía evitó reprimir que los dejaron pasar y que pudieron llegar al palacio de gobierno a las 6 de la tarde un avión partía con Ben Ali hacia el exilio en Arabia Saudita es que ironía un gobernante secularista que termina exiliándose en Arabia Saudita y bueno hasta donde determinaría sus días ciertamente en 2019 y bueno una imagen aquí celebratoria manifestante de Tonecinos trepazo a la fachada de la Dar el Bey Palais du Rauvernement la sede de los primeros ministros y bueno aquí justamente graffiti enfant libre por fin libres bien y aquí voy a hablar rápidamente del proceso como de estabilización de la democracia que es igualmente interesante espero que lleguemos quedan 10 minutos inmediatamente se produjeron saqueos en las grandes ciudades y enfrentamientos entre los restos del aparato de seguridad de Ben Ali el ejército encabezado por el general Rashid Admar también va a tener una participación un poco importante en este periodo tomó abiertamente el partido de la revolución popular y restableció el orden que tuvo un interino del primer ministro Mohamed Ghanouji sin relación con ese Rashid Ghanouji al islamista por más que tenga el mismo apellido intentó mantener el control del partido de gobierno el RCT ¿no? este Rassemblement Constitutional de Mohaqiq pero fue derribado en poco más de un mes por las nuevas por nuevas protestas ¿no? esto hubo continuaban las protestas de hecho se mantuvieron a lo largo de varios años las protestas fueron parte del escenario de Túnez casi cotidiana Beji Kaida Sebsi un dirigente que vamos a escuchar hablar también un veterano dirigente burguivista apartado de la política desde hace varios años se convirtió en el primer ministro formando un nuevo gabinete sin miembros del RCD y convocó a elecciones demoras hasta octubre de ese año para la formación de una asamblea constitucional el primer gobierno digamos interino fue del primer ministro de Ben Ali pero eso duró un mes el primer ministro mantuvo a todos los miembros del gabinete de Ben Ali pero ante nuevas protestas se convirtió en sostenible y asumió Beji Kaida Sebsi el gran dirigente que creó un nuevo gabinete con miembros digamos que no pertenecían a este partido este partido fue excluido eventualmente fue proscripto y bueno se convocaron elecciones aquí tenemos la imagen la fotografía de Beji Kaida Sebsi otro longevo cuyo la observidad fue de 1926 a 2019 bueno el gobierno de coalición el partido islamista Nahda ya lo más proscripto desde la caída de Ben Ali también el partido comunista va a salir de la proscripción con la caída de Ben Ali es el gran ganador en este proceso político en las elecciones del 23 de octubre de 2011 las elecciones de octubre que mencioné Nahda obtiene 89 bancas en la asamblea constitucional sobre 217 contra 29 para el estos son otros dos partidos nuevos que surgen en este periodo en realidad ya existían de antes perdón ya existían de antes pero bueno son los que logran cierta prominencia 29 para la república de Monsef Marzuki y 20 para el Estakatul de Ben Jafar dos partidos secularistas de centro izquierda forman estos así estos tres partidos en Nahda Congreso para la República y Estakatul un gobierno de coalición donde Jebali Hamadi Jebali de este partido islamista en Nahda se convierte en el primer ministro acá está mal redactado Marzuki asume la presidencia y Ben Jafar encabeza la asamblea lo que se llama la troika estos tres partidos se reúnen para formar un gobierno de coalición se adoptó una constitución provisional de carácter parlamentario en realidad son unas leyes no es una constitución provisional la constitución en realidad debía ser redactada por esta asamblea mientras tanto el general digamos este comandante de las fuerzas armadas donde jefe de fuerzas armadas Rashid Ammar seguía siendo justamente comandante jefe de fuerzas armadas y circulaba la versión heroica y probablemente falsa digo yo de que Ammar se había usado cumplir con una orden de Ben Ali de movilizar al ejército contra la población civil el día anterior a su caída hay quien dice que en realidad Ben Ali nunca dio esa orden en el último de su gobierno Hamadi Jebal el primer ministro le mantiene en su cargo al general y le corteja el islamista el primer islamista se aboca a la tarea de concentrar la autoridad militar en su magistratura la de primer ministro marginando así a la presidencia pero Marzuki el presidente respondió creando nuevos puestos de asesor para oficiales ajenos a la camarilla militar dominante la de los militares del Sahel esto es una característica que también va a ser de cierta importancia el ejército reducido va a estar dominado por una camarilla de oficiales del Sahel la región de Sfax Monastir Masdía Susa que va a detentar la práctica totalidad de los puestos de los cargos más altos justamente lo que hace Marzuki es abrir una brecha nombrar oficiales de las distintas regiones para contrapesar y crear digamos militares dirigentes militares leales a este gobierno de coalición democrático por otra parte se iniciaba así una carella entre islamistas y secularistas por el control del ejército a la par de un aumento del terrorismo islámico que a la par del aumento del terrorismo islámico el ejército refuerza su autonomía y aquí tenemos los retratos de dos dirigentes que no pertenecían a estos partidos Shokri Belayd y Mohammed Barahmi dirigentes de la izquierda panarabista tunecina asesinados en el 2013 estos van a ser muy importantes porque estos asesinatos van a provocar una desestabilización y casi la pérdida de esta democracia incipiente tunecina la crisis lo peor de la crisis es que el gobierno de coalición sobrevino con el asesinato el 6 de febrero de 2013 de Shokri Belayd político de la izquierda panarabista ferviente anti-islamista ya desde hace un tiempo las evidentes aspiraciones hegemónicas de Ernajda y su falta de visión política daban alas al rumor de un inminente golpe militar para evitar el establecimiento de un gobierno islamista era lo que se temía el primer Jebali renuncia de este partido y por presión de Marzuki su sucesor el sucesor de Jebali Alil Arid reemplazó al ministro de defensa Abdelkrim Zvidi heredado del primer gobierno interino heredado directamente en la administración de Ben Ali es reemplazado al ministro de defensa por uno de mayor confianza Sabah que era un jurista un ulema un egresado de la universidad de Zituna antiquísima universidad islámica a fines de junio Marzuki el primer ministro aprovechó un incidente militar en Djebre Sha'anbi esta es la montaña que se encuentra a las afueras de Kazarín y donde hasta el día de hoy campean militantes armados islámicos yo justamente tenía un amigo ahí que le había tocado como profesor de inglés le había tocado ejercer allí y me contaba que vivía en un ático y se tenía que despertar por las mañanas con los sacudones en las ventanas que provocaba los disparos de artillería en este Djebre Sha'anbi donde se luchaba contra los islamistas no perdón los islamistas contra los militantes islámicos bueno hubo un incidente militar murieron algunos soldados y se aprovechó este episodio para Mazuki aprovechó este episodio para forzar la renuncia del comandante jefe del ejército puesto que quedó vacío las fuerzas las tres ramas de las fuerzas armadas quedaron sin coordinación entre ellas deliberadamente Mazuki se mueve para evitar un golpe de estado sin embargo y aquí hay un poco de la perspectiva comparativa pero lamentablemente no van a ver mucho en esta charla en este tiempo el golpe militar queda arriba del presidente egipcio Mohammed Morsi el 3 de julio del mismo año estamos hablando ya de 2013 anima a los partidarios del antiguo régimen a crear una restauración militar cuando el 25 de julio Mohammed Barahmi un pan arabista de tendencia anti-islamista moderada el segundo de las fotos que vimos antes fue asesinado en Sidibusid la oposición acá lo califico ultra secularista pueden llamar también pro antiguo régimen pro benar lanzó acusaciones contra Ernazada de fomentar el terrorismo y el golpe pareció inminente Marzuki el primer ministro reaccionó reemplazando los altos mandos de las fuerzas armadas por no sahelianos profundizó esta renovación y ampliando grandemente el presupuesto de las fuerzas armadas que digamos afortunadamente eran muy reducidas con lo cual permitió esto aumentar el presupuesto de algún modo captar estamos casi en hora ¿no? captarlas para el gobierno de coalición y también se declaró organización terrorista bueno justamente Ansar Sharia un grupo terrorista ¿verdad? militante importante una imagen de Marzuki y acá el último episodio la última diapositiva tras el asesinato de Brahmi se desatan protestas en todo el país exigiendo la dimisión del gobierno y la disolución de la asamblea constituyente la polarización entre islamistas y secularistas es total los enfrentamientos callejeros entre militantes de más facciones se multiplican un creciente número de tunecinos comienza a ver al gobierno de coalición como un gobierno de Ennahda el partido islamista y a su labor constituyente como la antesala de una constitución islámica en la cual supuestamente se iba a derogar el código del estatuto de las personas y se iba a imponer la Sharia la ley islámica como constitución del país una situación paralela a la de la república islámica de Irán por ejemplo cosa que posiblemente no estuviera en la visión de Ennahda pero eso es tema de discusión hasta el día de hoy pero un acto no disparo interviene el cartel de dialogue nacional una unión de la UJTT la UJTK confederación patronal la asociación nacional tunecina de abogados y la liga tunecina por los derechos del hombre o sea una especie de encarnación de la sociedad civil bajo su guía de este cuarteto del diálogo nacional los partidos gobernantes acuerdan crear un gobierno tecnocrático de transición y fijar el mecanismo para finalizar la redacción de la nueva constitución bueno el texto modificado que goza ahora de amplio consenso no como venía redactándose que estaba muy influenciado por el Nasda es ratificado el 26 de enero de 2014 y el nuevo primer ministro Mahdi Joma'a el tecnócrata no partidario no perteneciente a ninguno de estos partidos asume el 29 de enero y crea un gobierno tecnocrático con miembros que no pertenecen a estos partidos a estos tres partidos de coalición el 26 de octubre de 2014 se realizaron elecciones parlamentarias las primeras bajo la nueva constitución y el 23 de noviembre elecciones presidenciales el declive de el Nasda en estas elecciones es notable después se va a recuperar el día de hoy hice la primera posición política a Nida Atunas el partido ya pongo que de manera medio cómica neo-neo desturista de Bechi Kaedsepsi que reivindica a Javi Burgiba pero no reivindica su autoritarismo por supuesto el Nasda se recuperará en las elecciones de 2019 pero para entonces estas últimas elecciones la democracia tunecina parece ya finalmente consolidada digamos todas las predicciones de que esta democracia no iba a durar mucho finalmente no se cumplieran aquí tengo una foto de los que son los verdaderos héroes de esta historia los miembros del cuarteto del diálogo nacional una visita a Viena me pongo izquierda y derecha hay uno que es una austríaco se van a dar cuenta quién es igual tiene un nombre español el austríaco no me acuerdo exactamente como era de izquierda y derecha ¿no? de la Liga de los Derechos Humanos Nureddin Alec arriba ¿no? abajo donde dice Europa representante de los abogados Liga de los Abogados Hossein Al-Abbasi Al-Abbasi de la UJTT dirigente sindical y Widad Bouchemawi esta empresaria y representante de la Confederación Patronal Utica bueno aquí como queda el mapa electoral dividido entre un sur este islamista y un norte secularista esto sigue hasta el día de hoy afortunadamente estas diferencias se pueden resolver de manera democrática ¿no? que es la gran ventaja ¿no? de este de este sistema este que bueno es la democracia ¿no? y el republicanismo diferencia entre islamistas y secularistas que parece insalvable pero se puede resolver y se puede digamos este y se puede habilitar la convivencia y bueno y ahí termina nuestra presentación este un poco las apuradas no sé si hay espacio para este debate diálogo preguntas pero espero que lo haya este les doy ahora mi palabra a Belén bueno Federico muchas gracias yo creo que ya estamos en el horario porque seguramente no sé si esta sala se va a seguir utilizando si tenemos tiempo de algún debate alguna pregunta también de la audiencia quizás a lo mejor sería interesante a lo mejor que si hay una persona que tiene alguna pregunta alguna duda puntual si no tenemos tiempo quizás Federico puedas compartir tu email para cualquier contacto para seguir profundizando yo tenía muchas ganas de hablar más que nada sobre me imagino si más que nada sobre pensando un poco en Tajar Jadal y luego también en Javid Burguiba con el tema de la emancipación de la mujer y demás eso es importantísimo es un tema fundamental pero bueno lamentablemente no se pudo mencionar voy a compartir el mail por el chat si les parece porque así le va a llegar a todos pongo el de gmail el personal no el institucional de unipe punto com acá nos mencionan que tenemos unos minutitos más así que bueno perfecto pueden animar a alguien de la audiencia hacer algún comentario ahí me llegó directo el mensaje espérame que lo voy a copiar lo voy a poner acá ahí está el mail de Federico así que me pareció súper interesante la verdad muchísima información y es muy difícil realmente poder compactar todo esto en dos horas por la complejidad que conlleva y por todos los sucesos justamente esta parte factual acá Zoe pregunta dice algunas aclaraciones sobre similitudes con Libia y Argelia bien bueno en realidad este si es una cosa que por supuesto uno siempre tiene en mente cuando prepara esto la la dimensión digamos este diacrónica lo de Argelia es por ahí lo más fácil en realidad las similitudes son escasas en el sentido que la revolución tunecina digamos su éxito en deponer a Ben Ali como les decía este provoca inmediatamente el estallido de la revuelta en Libia pero hay una gran diferencia la revuelta en Libia desde el día cero toma el carácter de una guerra civil nosotros vimos acá una ligera porción digamos de esta dimensión de la dimensión regionalista en Túnez cuando vimos que las protestas se iniciaban en el sur pero que pasa el norte más desarrollado prontamente digamos se manifiesta en solidaridad con el sur digamos ahí la división regional en realidad no conduce a que las protestas se mantengan en un compartimiento estanco que es lo que buscaba el régimen de Ben Ali y no logra reducir por lo menos las protestas al sur donde como el sur es más pobre es menos habitado él se permitía digamos su aparato digamos el policía se permitía reprimir de una manera mucho más cruenta bueno eso no se logra las protestas llegan a la capital casi de inmediato lo cual determina un rumbo muy distinto en el caso de de Libia el movimiento de protesta en contra del régimen de Hattafi va a tomar desde el inicio un cariz regionalista muy importante y digamos se va a pasar a la fase militar digamos del proceso prácticamente desde el día cero con lo cual la relación digamos ahí es muy distinta cuando se trata de un proceso digamos de carácter militar entiendo que la análisis debe proceder de manera muy distinta no es equiparable realmente la dinámica es muy distinta eso en cuanto a Libia digamos Libia merece ser estudiado con este mismo nivel de profundidad pero aparte porque es un país también poco conocido aún menos que Túnez Túnez me pareció que era lo suficientemente poco conocido como para ameritar todo este análisis tan extensivo y en cuanto a Argelia Argelia no conoce digamos este este proceso hay protestas por supuesto pero no conoce un proceso de democratización en el 2011 y en realidad recién este en este último oleado 2018-2019 hemos visto un proceso de protestas importante que ha producido algunas reformas pero no este no nada no una conclusión no un resultado tan dramático como el que hemos visto en Túnez ¿Qué podemos decir más que eso? Hay diferencias digamos importantes en cuanto a la demografía de estos países sin duda la población de Túnez de Tunisia es más educada es más culta esto es indudable hay diferencias culturales la población de Tunisia tiene un perfil secularista que también existe en Argelia por cierto pero es más marcado en Tunisia hay diferencias políticas sobre todo en cuanto a la consistencia del régimen que les tocó enfrentar el régimen de Ben Ali en realidad demostró ser muy débil sobre todo en la cúpula hay una cuestión también de carácter personal de Ben Ali que toma esta decisión de huir que no se mantiene no persevera en la represión que también tiene que ver con el carácter de la economía tunecina muy dependiente del turismo era insostenible perseverar en la represión y sobre todo un detalle en el cual yo hice mucho énfasis y que para mí me parece fundamental el papel del sindicalismo tunecino para mí me parece fundamental eso cuando uno habla de la sociedad civil en realidad la institución más fuerte de la sociedad civil en Tunisia fue el sindicalismo que es de todas esas instituciones de la sociedad civil el más fuertemente organizado por supuesto uno puede mencionar que yo no mencioné el papel de activistas individuales bloggers por ejemplo y por supuesto es importantísimo como comunicadores ni hablar pero a la hora de organizar las protestas siempre estuvieron los dirigentes sindicales detrás a la hora de crear este cuarteto del diálogo que va a salvar la democracia de una contrarrevolución al estilo digamos egipcio ellos van a estar ahí es fundamental yo creo que la democracia tunecina no puede explicarse sino por este sindicalismo tan desarrollado creo que ahí reside si tiene que residir en alguna parte el excepcionalismo tunecino bueno no sé si le creeré a Zoe lo que ella esperaba espero que un poco digamos por lo menos bueno hay alguna pregunta más o alguna aclaración más Zoe si quedó claro o algún tipo de ampliación más si Silvia una pregunta de la primavera árabe el único país que no tuvo una contrarrevolución fue Tunés fue digamos este la primavera árabe es un término digamos creado por a Yacira para comenzar y que después va a recuperar el resto de los medios occidentales digamos es una etiqueta es cierto que bueno son muchos los países que vieron la agitación en este periodo sin duda el único en el cual se produjo una transición exitosa a la democracia y muy accidentada y que no terminó en 2011 como vimos fue efectivamente Tunisia es cierto no es que hubiera contrarrevolución en otros países directamente no hubo siquiera revolución por el caso de Siria en otros hubo represión en el caso de Bahrein un paísito digamos un país minúsculo pero que bueno no hay que olvidarlo en este contexto en otros hubo una guerra civil como en Libia que produjo una división del país digamos el cabo después de su conclusión de su fase militar primera en fin digamos de cada país tuvo su trayectoria tuvo trayectorias muy distintas pero sí el único de haber salido exitoso de este proceso fue Tunisia hasta el día de hoy y bueno digamos dentro de todo es un éxito porque estableció un modelo de democracia en un país islámico la democracia es posible en un país islámico árabe además porque bueno vamos a tomar Turquía por caso pero no es un país árabe Tunisia de algún modo sí puede reclamar es un país árabe así que sí la respuesta es afirmativa tenemos acá otra consulta más de Zoe sí sí ahonda sobre el papel de los medios de comunicación como el Yacira sí no hay mucho para decir allí fue una cuestión editorial por supuesto el Yacira tiene una relación directa con la dinastía gobernante de Qatar y es de algún modo un aparato de su política exterior Qatar no tenía relaciones fuertes con el gobierno de Ben Ali con lo cual se permite digamos atacarlo transmitir las protestas en fin no nos explica a la cobertura mediática del gobierno del aparato del estado policial tunecino no hay mucho que explicar es simplemente una línea editorial que toma este medio que se va a manifestar en ese sentido consistentemente a favor de las revoluciones populares o movimientos populares que sucede en los distintos países afectados por la primavera árabe es una estrategia por parte de esta dinastía imagínense por otra parte esta dinastía de ningún modo espera que suceda lo propio en Qatar ni hablar esta dinastía digamos por otro lado tiene una estrategia en política exterior que es buscar que la mayor cantidad de países del mundo islámico del mundo árabe en particular alcancen digamos la democracia pero para qué para poder establecer una relación con gobiernos de carácter islamista justamente como tenemos a cargo de partidos como justamente en Nasda pero digamos en Nasda o el gobierno de Mohamed Mors en Egipto que también tuvo una relación muy directa con Qatar incluyendo algunos contratos digamos un poco escandalosos relaciones con Hamas en la franja de Gaza etcétera es parte del eje digamos de la política exterior del gobierno qatarí y su objetivo digamos final al apoyar todas estas revoluciones fue justamente ese producir de algún modo un cambio de régimen para utilizar un término de este de como se llama del aparato de la política exterior de Washington a favor de los intereses de ellos ellos buscan coordinar digamos su política exterior y comercial con gobiernos de este cariz de algún modo democrático pero de tendencia islamista pero por supuesto son abiertos a actores que no son democráticos eso es una gran contradicción ¿no? Jimenez jamás ni hablar pero también actores incluso armados no voy a entrar más en el tema porque sería muy controversial pero ustedes pueden buscarlo y leerlo en las noticias nada digamos este fue un detalle anecdótico si no hubiera existido el Yacira bueno no sé si realmente no se hubiera producido la revolución tunecina no sé si dependía tanto lo que sí ciertamente fue una fuente de no sé si de inspiración pero por lo menos de ánimo para las revoluciones tunecinas verse ellos mismos en la televisión y ver el pueblo como actor de su propia historia en un medio que además llegaba a todos los demás países árabes con lo cual de algún modo los proyectaba un país que por otro lado era prácticamente ignorado en el mundo árabe hasta ese entonces entonces sí tuvo un factor digamos de como es fue un factor moral importante pero sin duda no fue necesario para la coordinación de las protestas ni mucho menos no creo que es un factor anecdótico eso por parte de los medios locales los medios perdón los medios de árabes y los medios internacionales también se hicieron eco de algún modo de las protestas pero digamos de alguna manera un poco quizás tardía y tibia no supieron entender muy bien de qué se trataba al principio después fue mucho mayor después de que se progresiera el cambio de régimen y se entendiera que estos movimientos populares buscaban el establecimiento de una democracia en el mundo árabe bueno eso nada más bueno muchísimas gracias que ya estábamos en horario creo que daba mucho para hablar la verdad que fue una discusión breve pero muy interesante para abrir muchísimos otros capítulos así que esperamos seguramente otro centro donde seguir discutiendo y disfrutando de estas charlas ojalá sí ojalá que sí la verdad que sí así que bueno muchísimas gracias a todos y todas los asistentes muchísimas gracias Federico por esta actividad así que bueno nos esperamos mañana tenemos la última charla a cargo de Santiago Peña sobre humanismo y renacimiento así que los esperamos a las 10 de la mañana en este mismo por esta misma unidad para poder continuar con estas charlas así que bueno muchísimas gracias a todos y nos veremos en breve bueno hasta luego a todos hasta luego excelente charla muchas gracias gracias